¿Cuántas cosas no ha ganado Donald Trump, un tipo misógino, populista, machista, negacionista del cambio climático, un tipo autoritario, conspiranoico y radical que puso en peligro la democracia de su país? Un charlatán que prioriza los intereses de las grandes corporaciones a los intereses del pueblo. Un delincuente condenado. Su futuro gobierno, lo vemos, es una plutocracia con muchas ansias personales. Los que han llegado es porque pagaron. Trump está recargado de poder político. Está preparando una línea dura y leal. Ya para esto tiene experiencia. Y si por demás tiene mayoría en las dos cámaras donde todos saben lo que ha hecho, hoy se siente habilitado para proceder de cualquier manera. Él no va a tener límites. Alguien, imagínense, que sugirió esa receta mágica para el COVID de inyecciones de lejía. ¿Quién necesitaría médicos con Trump, verdad? Que los inmigrantes comen perros y gatos en Springfield. Señora, cuida su mascota. Un presidente de la llamada primera potencia del mundo, que por esa libertad de expresión y de acción que tanto engloba, fue capaz de sancionar a un país pequeño con 243 medidas, agudizando aún más el bloqueo impuesto por su país hace 65 años, en medio de una pandemia, como si siguiera un videojuego, donde gana el que más sanciones imponga. Es el presidente que dice terminará con las guerras, aprobando el exterminio del pueblo palestino. Bravo, Trump es una forma innovadora de resolver los conflictos. ciudadanos norteamericanos no manden a sus niños a las escuelas. Es que ha ganado la ignorancia de los pobres engañados con sueños de ricos. Parece que no existen escrúpulos morales cuando un gobierno comete masacres en el extranjero, siempre y cuando sea en nombre de la libertad y la democracia. Trump no reducirá el imperio, no se respetará el respeto mutuo, se practicará el tome lo que quiera y quien se resista, castiguele cuanto quiera. En mi opinión, la nueva entrada triunfal de Donald a la Casa Blanca te dice cuán jodida está la sociedad norteamericana. Ver cómo sale electo, un tipo que canta fraude antes de concluir el conteo de los votos, que influye en que se tome el capitolio, que llame ladrones y violadores a los latinos, que amenace a las minorías en su país con lenguaje agresivo y que promete disminuir los impuestos a los millonarios para que los demás se jodan, ¿no significa algo? Díganme si me he pasado porque esto va a continuar.